hola mi gente hermosa cómo están esperamos que esté muy bien en su casita que nosotros llegamos a trabajar y nos queremos platicar un poquito de cómo fue nuestra llegada a esta casa queremos platicar cómo fue de cómo llegamos aquí fue un día acuoso un día acuoso desgraciadamente ese día no dejó de llover en todo el día terminamos todos empapados empapados todas las cosas quedaron bien mojadas bueno lo poco que teníamos porque ahorita ustedes ven lo que tenemos gracias a dios pero cuando llegamos aquí no tenemos nada más que la cama de muebles era la cámara lo único que sí poco a poco gracias a dios hemos sido bendecidas pero no teníamos esto mi gente no no teníamos nada la verdad no más teníamos una cama unos banquitos mi sillón reclinable y dos mesitas entonces este ya después le vamos a poner ese vídeo en otra ocasión nuestro comedor era dos dos banquitos que teníamos donde ella lo usaba para meter cosas adentro y una mesita y ponía usábamos así como como se puede decir como cristalero o algo para poner las sodas o el agua perdón las tortillas teníamos un mueblecito que ya ahorita pues lo colgamos en el baño así es cierto y como no y no y cuando en ese tiempo que estábamos viendo que sería netflix veíamos a la doña la doña la doña nos poníamos nuestro teléfono mi teléfono lo ponemos ahí y estábamos comiendo ahí bien chiquita la mesita y nuestro teléfono ahí vea y luego pues lavábamos en la tina si probamos por partes cuando llegamos aquí estaba lloviendo desde que salimos papi trató de rentar un troque chiquito pero no tenemos muchas cosas entonces como yo me esperé hasta el último momento bueno de hecho pues si nos esperamos hasta el último momento entonces cuando pasó eso pues ya dijeron no no hay es el único que hay bueno pues ya lo necesitamos y me acuerdo que mi sobrina no lo rentó por nosotros pero ya lo dice usted lo maneja vamos vamos entonces pues ahí venimos mi gente cayó un tormentón tremendo y pues yo estaba preocupada por ella no pero venía como cabrón tornado como cabrón de este rayo quien tú tu rayo pasaste en el freeway que la verdad no se venaba mi gente era la primera vez que manejaba yo con agua así con lluvia bien tranquila venía atrás de ella pero como ella estaba lloviendo tanto y era un camión venía al límite y venía como los camiones pues la avientan todo el agua o no hay no la verdad llegó un momento donde me desesperé dije ay no yo no quiero que me esté aventando todo mejor me paso para adelante y la aviento yo a ella porque ella sabe que a mí no me gusta yo cuando voy a en otras ocasiones que está viviendo que yo voy en el freeway atrás de los troques yo a mí no me gusta yo que me larguen o sea que se adelanten o me me cambio otro carril porque no me gusta y ella pues también hizo lo mismo cuando llegamos aquí mi gente pues gracias a Ana y a un buen amigo que tenemos este Adán saludos saludos Ana chula saludos este nos apoyaron mucho en cambiarnos y el dueño de la casa Jorge también nos ayudó mucho Jorge este estaba aquí nosotros llegamos él estaba aquí haciendo unas cosas y y pues vio que como andamos como que pedo no veíamos como como hacer todo este movimiento el pum rápido pum pum y bajamos todo mi gente y pues dijimos en un cuarto vamos a meter todo no nomás la cama si la metimos al cuarto donde nosotros la queríamos no a la menos dejamos todo por todos lados y pues ya se fueron las personas que nos ayudaron era Ana y ya nos quedamos solitas y José y pues se fue Jorge y nos quedamos nosotros entonces nos cambiamos estaba haciendo frío ya nos cambiamos y y pues ahí teníamos la ropa por donde pudimos ah si porque en ese entonces ni lavadora ni secadora no teníamos no teníamos nada entonces este le dije a ella como que se antoja una sopita de fideo y si tenías era sopa si tenías sopa y ya yo dije no pues me voy a poner a hacer mi sopita y ya cuando quería hacer la sopa me voy dando cuenta que no tenía una olla mi gente si llegué a comprar llegamos a comprar a los trastes en las yardas en las ventas de garage que les puede decir uno llegamos porque teníamos como que ese propósito a futuro de cambiarnos y y pues empecé a comprar cositas pero la gente de México pues no sé allá era a cosas usadas o sea pues sí pues ventas de garage sí así es bueno yo no sé y este y hasta una licuadora compramos vean sí ella bien daba lata no bueno no daba lata pero ya ocupamos una licuadora y una plancha dije luego pues ahorita estamos en un cuarto mi gente donde pasamos cabrones cigarrillos ahí porque la señora le gusta a tener cositas entonces pues ya ya no sabíamos yo ya cuando llegué al cuarto de papi era este había mucho espacio mi gente muchísimo espacio pero eso debe ser otra historia llegó mami y chingue su madre lleno todo ya saben mi gente pero vamos a la sopita y me doy cuenta que no tenía este una olla chiquita y dije chingue su madre y dije yo chingue su madre la hago en la olla donde dice la birra mi gente ahí hice la sopa de fideos pinche ollísima para la sopa no y le dije a chingue mi papi diciendo ay mi vieja tan inteligente y todo ya y que ya casi cuando acabo le digo a papi papi que crees no no tenemos cucharas ni platos le digo le digo ay de verdad sabes que la verdad aquí en esta área donde vivimos nosotros no conocíamos nada y pues ya en el gps entonces ya le dije sabes que vea fíjate en el gps a ver si hay una family dólar dólar un dólará o un dólar35 , que pues rápida y pues ya como unos 15 minutos, dije pues no me señorage de dios estamos c cheaperني uno de mi gente dale yo vamos el nok sei de dios y vámonos mi gente, nos fuimos que me meto en el sentido contrario mi gente y rez kindergarten que no venea ningún carro que allí no nos vio ninguna patrulla estaba todo oscuro mi gente, no se veía y es que no conocíamos lugares se fue la luz, entonces iban por el GPS, el GPS decía que diera vuelta a la izquierda, turnen left, turnen left, y yo le doy para la izquierda, pero era más para allá, pero yo tenía que irme más para allá, pero yo me metí en eso, que yo dije, no, aquí se sentía con otra chinga semana, me voy para atrás mi gente hermosa, y ya, vámonos para el otro, y dije, no, ay Dios mío, gracias, gracias, no, la verdad, tenemos risa y risa, de primera asustadas, casi cursentas, porque gracias es que no venía a los carros, si no chingue, su madre da aquí, nos dan a la madre, pero no, gracias a Dios que no venía nadie, y pues llegamos a nuestro destino, llegamos a la tienda, y pues ya andábamos escogiendo, que cucharitas, que platitos, y no me acuerdo que más traíamos, tenedores, cucharas y tenedores, y dos platos o cuatro platos, dos platos, y ya cuando llegamos a la caja, chingue, que se ve como un trueno, ya estamos formadas, ya nos iba a tocar a nosotros, cuando la muchacha, pero para eso estaba tronando, si, como que iba a llover, chispeando y tronando, y los truenos, pero no llovían, más chispeando, y bueno, pues son por los truenos, ya nos estoy viendo, ya estamos formadas, la señora empieza a pasar las cucharas, los tenedores, y los dos platos, y se va la luz, mi gente, y nos quedábamos viendo nosotros, cuando, cuando, con los relámpagos, y dije, y ahora, y pues que cierra, le dijo el, el manager a la, la cajera, cierra, lo, ya, mañana, es el otro día, eran como las, no era de la noche, ocho de la noche, como, ajá, como las ocho, entonces ya me dice, lo siento mucho, tengo, tenemos que cerrar, y yo me le quedo viendo, le digo, ay, le digo, es que nosotros nos acabamos de cambiar, le digo, y la verdad, no conocemos a nadie aquí, le digo, y mi esposa hizo una sopa de, de fideos, le dije, pero, que cree, no tenemos ni cucharas, ni platos, y la señora se nos quedó viendo, y dijo, tenga, volteó a ver si la miraba a su manager, y no la miró, en una bolsita, echó las, las cucharas, y los platos, dijo, tenga, vayan a cenar, dije yo, digo, no, no, no te lo pagamos, dijo, lléveselo, lléveselo, dije, gracias a, a mi padre Dios, ey, para que vean, todavía hay gente buena aquí, y fue muy bonito de esa parte de la señora, y ya veníamos bien contentos ya con nuestros platitos, y ya, pudimos comer, mi gente, así es, mi gente, y, y, pues, ya, ya venimos, y, y, pues, gracias a Dios que, ella hizo la sopa, porque, también, este, compramos un refrigerador, y una estufa usada, que eso, pues, nos lo trajeron aquí, sí, entonces, nosotros no, 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 Temos que cargar, porque la tienda donde lo compramos, pues, este, ahí, no lo trajeron, y, pues, ya, Comal, pues, a mí, nos hubiera gustado calentar las tortillas en el Comal, mi gente, verdad, pero, pues, no teníamos Comal todavía, ese ya vino después, ese vino después, este, ya, en el microondas, pues, ya calentamos las tortillas, y, unos limones, que, este, pasamos, ahí, en la Kroger, que, por cierto, que es bien caro. Sí, es cierto. A 50 centavos cada limón, mi gente, cuando en la tienda mexicana, pues tienen hasta 5, depende de cómo está la temporada, 5 o 6 por un dólar, pero bueno, nosotros lo que queríamos era comer algo calentito, y luego, este, pues gracias a Dios, este, antes de entrar, una semana antes de entrar, pusimos los servicios de, de, del agua y de la luz, entonces, pues la casa estaba muy fría, porque el dueño, como estaba arreglando la casa, pues tenía las puertas abiertas, no quería que nos afectara en nuestro, en nuestro pago, ¿verdad?, que subiera mucho por tener las puertas abiertas, así que esta pinche casa estaba como refrigerador, mi gente, este, era en el tiempo frío, de frío. Y no, y de hecho, cuando también entramos, todavía no se vio el aire, porque le tenían que arreglar unas cosas. Exacto, estaban arreglando algo. Cosas. Entonces, por lo bueno, que por cobija no parábamos, mi gente. Sí. Tenía un pinche cobijón, este, que era para sudar, entonces, gracias a Dios, pero, ah, verán visto, la verdad, que empezamos, pues como todo el mundo, ¿no?, este, de, de poquito a poquito. Normal, y empezamos también, empezamos, pues bien, normal, nada más que, pues en ese entonces, pues como teníamos el, habíamos hecho el gasto de la, de, pues entrar aquí. El troque, el troque, la estufa, la lavadora, la secadora, la secadora, el refri, pues no nos quedaba para, pues para comprar lavadora y secadora, pues no teníamos, mi gente. Y ya mi papá nos había dicho, pero nosotras, este, que no, no lo hacíamos, ya mi papá nos había dicho que, que en una cubeta, mi papá había dicho en una cubeta, que pusiéramos a remojar la ropa y así, ¿no?, como si fuera lavadora, pero, pero después que a mí le dije a papi, ya tenía tiempo, le digo a papi, oye papi, le digo, ¿por qué no aventamos la ropa a la tina? Le digo, la tina está grande, le puede uno cerrar la llena y ahí deja la ropa, le digo, y le estamos meñando, pues chingue su madre, así la hicimos, ¿vea? Sí, porque la, la, la lavandería nos quedaba lejos, y luego, como no conociamos a la gente, y a veces en áreas, Pero también por el trabajo, luego, no teníamos mucho tiempo, también no teníamos tiempo, porque estábamos trabajando mucho, gracias a Dios, así es que, como la pinche tina, mi gente, está como de aquí a allá, más, más largo que allá, entonces, ella de un lado, y yo de otro, como pinche chaca, 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 No crean muchos, aunque no lo crean, yo fui a lavar al río, entonces, y, pues ya, tanto lavar allá, y luego, aquí en el trabajo, pues es de tallar, y exprimir, y pues aquí nos poníamos las dos, a, a cambiar el agua. De las dos de la noche, eran casi, luego, las dos de la mañana, nos acostábamos tres, por estar lavando la ropa en la tina, porque en lo que la lavábamos, en lo que luego la volvíamos a filtrar, y la echábamos para el suavitel, de él, y luego en lo que la exprimíamos, y en lo que la atendíamos, estaban hasta las tres de la mañana, haciendo todo eso. Lo bueno, que en el otro trabajo, este, uno, un mecánico de ahí, me hizo un, una base para, para colgar ropa, de, de, fierro, mi gente, y me la pintó, y pues está bien chingona, bien maciza. Esto nos sirvió, para, para colgar la ropa, y la pusimos, a, abajo, de donde sale el aire, caliente, de la casa, y pues ahí la ropa se nos oreaba, y así estábamos, ¿no? Dos días, lavábamos otra ropa, para que no se nos juntaran, y poco a poco, mi gente, fuimos, pues, comprando cositas, después, no, hijo de la chingada, de que nos pasan cosas, nos pasan cosas, uno, por querer ahorrar a mi gente, por eso a veces, ah, compras barato, compras cada rato, ¿verdad? Dice el dicho, pues, nosotros, este, estábamos ahorrando, estábamos ahorrando, mi gente, no, pues, sí, mi gente, entonces, pues, nosotros, por querer ahorrar, ¿verdad? Estábamos haciéndonos a cancillas, ah, bueno, pero yo le había dicho a papi, yo le dije, que se esperara, al Black Friday, yo le dije, espérate para Black Friday, yo nunca había. Para los que no sepan, es el Viernes Negro. Pero todo el mundo lo sabe. Bueno, yo no sé, que mucha gente lo sabe. Le, le, yo le dije, espérate, 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 o sea, a lo mejor yo cometí el error por no, por no esperarme. Porque yo he escuchado que hay muchas rebajas, yo nunca había estado en uno así, como el que estuve el año pasado, y yo le decía ya, espérate, espérate. Pero yo no quería seguir exprimiéndome, gente, por eso ya no me quiso esperar, y me salió el tiro por la culata. Para que se le quite. Pero a ver, que le cuente ya cómo fue la idea, porque ya fue la que hizo todo el trato, lo bueno que yo no lo hice. Pues total queda allá en el, en el Marketplace, en Facebook, que las personas que venden cosas usadas, y pues que más baratas, y que aquí, que allá, estaba el juego. ¿Cuánto, lavadora y secadora elegirán, mi amor? ¿Cuánto estaba? Ah, 340, creo. Y miren, qué pendejas, porque allá donde las compramos, donde compramos la lavadora y secadora, por ese dinero, me hubiera tenido cosas. ¿Dónde compramos el refri? Y la estufa, perdón, perdón. Este, lo hubiera agarrado por $350, y con garantía. Y es una persona que yo conozco de muchísimos años, pero no, no, no. Pero papi, aferrado a querer comprarla. Bueno, total, que vi que una persona tenía, y que barata, y le traía a domicilio por el mismo precio. Y dije, bueno, pues voy a contactarlo a esta persona. Empezamos a mandarnos mensajes, y que cuando la quiere, y que este, y que el otro, y órale, sopa, perico. Se viene. ¿Y qué creen? Ya las trago. Las trago, mi gente. Pues que las conecten. Nosotros bien emocionados, como niños, chiquitos, en Guadalupe Reyes, ¿cómo lo dices tú? Los Reyes, Guadalupe Reyes. Bueno, bueno, total que, que este, pues ya la conectó, y dije yo, ya me habían dicho, no los dejes que se vayan hasta que la cades. Ah, bueno. Pues que prenden la lavadora, mi gente. Por la chingadera, no prendían. No ventaba agua. No ventaba agua, nomás le decía, chac, 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 chac. Y no le daba agua. No, pues no. Que según las mangueras estaban frizadas. Que porque las mangueras, dicen, no, déjale un día. Ponle un, 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 este, calentón aquí. No, pero esa era la secadora. La lavadora. La secadora. No, que, espérate, espérate. Que las mangueras estaban frizadas de la lavadora. Que pusiera el, 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 calentón todo el día para que se des, 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 frizara. Entonces yo le dije, pero ¿por qué están frizadas? Dijo, es que como tengo tantas, las tengo unas afuera. Y yo le creí a la persona, mi gente. Uno tan tarugo, da, tan confiado. Entonces, bueno, ya me dijo, pero si mañana no jalan, me hablan. Y prende la secadora, mi gente, no jalaba. Nada. Cero. Entonces yo dije, no, pues ya. Pues yo no me quería estresar ni empezar a gritar porque eran dos hombres. Y a ella no la habían visto porque yo solamente salí y dije, no. Piensen que estoy sola y aquí me dan la madre. Entonces tuve que, pues ahora sí, como es el dicho, doblar las manos y tratar de ser amable. Era con las personas y le dije, no, pues no, jala. Le dije, yo te estoy pagando y yo quiero algo que jalen porque por eso te lo estoy comprando. No, dice, pues me las voy a llevar y mañana te las traigo. Bueno, ya se las llevó. Al siguiente día me mandó un mensaje porque quedó de llegar a una hora. Me mandó un mensaje que no iba a poder venir porque le iban a llegar 40 lavadoras y 40 secadoras y que de ahí iba a escogerlas mejor para que no tuviera un problema. Le dije, bueno. Me dice, al siguiente día voy. Va. Entonces mi gente que viene, prende la lavadora, sí, jalo. Pero yo miraba que le quedaba. No, no nos dimos cuenta hasta después que yo me di cuenta. Ah. Mami se dio cuenta. Lavaba perfecto. Uy, yo, la sonrisota de lado a lado. Ay, jala, ahí tenemos un lavador y qué padre. La secadora echaba aire en frío, pero no calentaba. Y según dijo que era que porque estaban afuera. Y que porque estaban afuera. Entonces. Que ya lo siempre. Pues la verdad, nosotros mi gente somos, a lo mejor por eso a veces nos pasa cosas porque la gente abusa, ¿no? Este. Y yo me dijo, hábleme, tiene garantía un mes. Y yo la verdad, mi gente, yo lo quise dejar por la paz. La secadora la sacamos afuera porque no jaló y no jaló. Y pues ya dijimos, bueno, ya tenemos lavadora. Y luego ya cuando eché a lavar mi ropa, mi amor. Sí, no sé por qué me dio por ir a ver la lavadora. Y cuando la vi, dije, yo cabrón, tenía más, estaba más de la mitad de la tina llena de agua. Y yo, ¿por qué? Y ya me di cuenta y estaba liqueando. Le digo, enta, madre, no me doy cuenta que liquea y la, 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 aquí se inunda para allá atrás. Entonces lo que hacemos, mi gente, ya para no hablarle a esa persona. Pues dijimos, bueno, vamos a lavar. Porque enjala bien. Y antes de que acabe de exprimir, le cerramos las llaves. Y pues ahí está la lavadora, ¿no? Entonces la secadora, pues ya la verdad, ya no quisimos llamar a esa persona. ¿Por qué? Porque yo no quería que pensara que yo era una mujer sola y que uno se va a trabajar y que quieren hacerle daños a uno. Entonces yo dije, pues que Dios que lo bendiga porque va a haber alguien que va a ser más cabrón que yo. O se va a quedar con las manos cruzadas y le va a salir a tirar por la culata. Así es, mi gente. Todas las personas que uno, que siempre obra mal, mal acaban. Entonces, pues ya, dije yo, hay que seguir. Y pues así lo dejamos, mi gente, por lo menos ya teníamos una lavadora. Ya teníamos la ropa y pues como la poníamos abajo, como decíamos, del calentón, la ropa se secaba. Sí, entonces ya la sacaba. Y así duramos un ratito, gracias a Dios. Y luego después llegó el Black Friday y vimos la lavadora y la secadora nuevas por 400 dólares. Yo le dije a papi, ya ves, te dije. Pero no. La verdad, mi gente, me quedé sin palabras porque la verdad, ella tenía mucha razón. Entonces, ahí fue donde yo aprendí que muchas veces tenemos que esperar. Este, las cosas pasan por algo. Pero ya, gracias a Dios, este, después de creo que un mes o dos meses casi. Casi dos meses. Desde que pasó eso, pues pudimos comprar otra secadora usada, aclarando, usada. Y ahí está, miren, nos salió chingona. Está buena. Este, la verdad, la otra lavadora. No, hasta ya papi se da vuelo, cara, lava diario. A mí me encanta, a mí no me gusta que se me junte la ropa, mi gente. Ustedes, mujeres, o hombres, no sé, que tienen lavadora y secadora, a mí la verdad no se me gusta, no me gusta que se me junte. Ella quisiera lavar todo en un día, pues yo no. A mí me gusta, si hay ropa para una lavadora, vámonos, vámonos, hay que chingarle hacerlo. Y pues así es, mi gente, pues eso es parte de algo que nos pasó. Cuando recién llegamos a vivir aquí. Sí, la verdad que hay muchas cosas que hemos vivido juntas y en ratitos como que nos desesperábamos. Y yo a veces le veo su carita como que le miraba, ¿verdad? Y su carita como que, ¿cuándo la vamos a llenar? Pero también tenía mucha... Es que sí lo veíamos como que lejano, mi gente. Sí, muchas esperanzas, ¿no? Pero siempre tuvimos fe en Dios, mi gente. El punto de todo esto es de que hay que tener fe en Dios. Que las cosas pasan por algo. Y echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas. Cuando uno tiene la meta de algo, pues tiene que chingarle hasta que lo consigue, mi gente. Sí, y no ser tan conformistas, mi gente. Porque yo muchos años, yo muchos años era así. La verdad, este, yo a veces por no hacer sentir mal a fulano, sotano, o porque yo ya me sentía a gusto en ese trabajo. Ahí me quería quedar, aunque a veces nos explotaban. O no era lo que nosotros merecíamos. Pero llegó un momento de mi vida que yo dije, vamos a la chingada. Yo ya estoy vieja para estar aguantando esto. Y créanme, mi gente, me siento muy bien. Y si yo puedo, mi gente, ustedes pueden. Ustedes pueden. Tú que estás sentado, que crees que no se pueden hacer las cosas, se pueden. Todo está en que tú digas, Señor, ayúdame y yo puedo y lo voy a hacer. Pues sí, porque todo depende en la actitud de las personas, ¿verdad? Si tú eres negativo, toda tu vida vas a ser negativa, mi gente hermosa. Así es. Y si te cae el saco, perdóname mi vida, mi cielo, mi corazón. Pero no te sientas mal. Es el momento de levantarte y decir, yo puedo. Porque nosotros, nos ha costado, pero gracias a Dios, ahí vamos. No estamos acá. Porque no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hemos dado nuestros tropezones, pero no nos damos por vencidas. Ni decimos, ay, no, ya, no, ya. Ya no nos salió, ay, no, ya, mejor no, ¿no, mi gente? Ay, no, yo soy una persona que, que este, que yo digo, yo quiero hacer esto. Y voy a pedirle a Dios y le echo ganas, aunque, como les digo. Ahorita ya la mano, pues, se nos anda bajando de linchado, ¿verdad? De dolor, de que tanto que está uno en chingue, chingue, chingue. O sea, limpiando, mi gente. O la labor que tengan, porque todo trabajo cansa. Ay. Y yo no voy a decir, ay, no, el trabajo que ustedes tienen no es papitas, ¿no, mi gente? Pero, échenle ganas, como nosotros, nosotros seguimos. Así es, mi gente. Seguimos, mi gente hermosa. Así es de que los dejamos con esto y espero que les haya gustado algo de lo que vivimos. ¿Qué, mi gente hermosa? Así es, mi gente, pues, sí, pues, cuídense mucho y esperemos que les guste este chisme de cómo llegamos a este lugar. Así es. Y gracias a Dios, estamos muy bien y no nos quejamos de lo que tenemos. Estamos muy bendecidas y, pues, hay que seguir echando para adelante y para todo, mi gente. Así es, mi gente hermosa. Así es, pues, cuídense mucho. Recuerden. Les mandamos besitos enormes, bendiciones a todos. Cuídense. Y nosotros somos lo. En Yuli. Blocks, mi gente hermosa. Bye. Bendiciones. Adiós. Adiós. Y salud, mi gente. Salud. Las coronas y la victoria estuvieron con nosotros, pero miren, ya se acabó. Ya, papi, es que papito mamás. No, es que tú estás calentándola. Así es, mi gente hermosa. Acompáñanos. Dele like. Así, ¿no sí, ok? Adiós.